Una figura del deporte nacional, así es, señoras y señores, como escuchó bien, en nuestro piso, aquí en nuestro canal con nosotros, Sofía Londero. Qué alegría, Sofía, que puedas estar aquí. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, la verdad que es difícil porque jugás, entrenás, estudiás, haces tantas cosas, ¿no? Y ahora estás en la Argentina porque casi, casi que no estarías, estarías en Austria también, hoy, si la pandemia no hubiese cortado las alas, ¿no? Exactamente. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Descansando un poquito, ¿no? Descansando un poco. ¿Cuándo viniste a Ramírez? Volví el domingo a la noche. El domingo a la noche. ¿Todo este tiempo estuviste jugando? Bueno, sí, hasta antes de volver, dos días antes, estuvimos entrenando y jugando. Después de las semis se cortó todo. Bien. Sofía, ¿cuántos años tenés? 22. 22 años. Bueno, sos nuestra, sos de aquí, de la ciudad de General Ramírez. Pero contanos un poco, vamos a hacer un poco de historia para la gente que no te conoce o que no ve las redes o que por ahí no te vio o no sabe lo que estás haciendo. Que para nosotros es tan importante y nos llena de orgullo. Ver estas fotografías a nosotros nos conmueve un montón. Vos estás allá y nosotros estamos de este lado o viendo por la tele y es para nosotros grandioso. Y más para los millonarios, para la gente de River ni hablar. ¿Cuándo comenzaste a practicar este deporte? Bueno, volei cuando tenía casi 17. Muy de grande. ¿Ah, sí? Sí, sí. Arranqué con Pito en Valle María. A los meses no pude viajar más. Y tuve la suerte de encontrar a alguien que para mí es un ejemplo de lo que es entrenador. Bueno, y mi otra familia que es Mauro Olstein en Crespo. Y bueno, él me hizo más que nada embarcar en lo que es en volei. O sea, me enseñó básicamente toda la base que tengo desde ahí. Bien, viste que en la escuela nos enseñan. Cuando somos chicos, vamos a la escuela, tenemos física y jugamos al volei. Ahí, ¿ya sentías que te gustaba esa rama o lo hacías porque simplemente era parte de la clase? La verdad que a mí me gustan todos los deportes. Qué bueno eso. Tengo un gusto variado. Pero lo que es especializaciones en los deportes, bueno, yo hice mucho tiempo básquet. Me gustaba un montón. Pero bueno, pasó algo que me hizo cambiar de opinión. No respecto al básquet, sino como respecto a plantearme muchas cosas, algo personal. Y me dio la oportunidad de, bueno, de, que bueno, gracias a Dios tengo a mis dos padres que han hecho esos dos deportes y eso, de incitarme un poco a probar otras cosas. Y bueno, gracias a ellos entendí y pude, gracias, probar lo que era volei. Y bueno, ahí le agarré mucho gusto. ¿Cuánto medís? Un 81. La altura en este deporte es fundamental, muchas veces. Sí, depende de qué puesto jugaba. Básquet nada en el básquet, sí. Pero en el volei, por ahí también, y como vos decís más, en qué lugar. Vos sos central. Yo soy central. Sí, las centrales, por lo general, son de esta estatura o más altas. Claro, estas fotografías me encantan, son únicas. ¿Hay un fotógrafo especializado que las toma o fue alguien que caza esos momentos justos así del grupo o alguien? Sí, tienen varios fotógrafos que se especializan en fotografías de deporte. Claro. Después, River tiene sus propios fotógrafos también y bueno, también van distintas personas que, bueno, que podían pasar, viste, que se suele haber restringido, no había público. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a sacar justamente las fotos y después las pasan. Ayuda mucho también a su trabajo. Sí, totalmente. Son hermosas. Recién vi una donde estás enfrentada a una camiseta de boca. Está preciosa esa foto, los eternos rivales en el fútbol, ¿no? Sí, muy lindas fotos. Muy lindas, realmente. Ahí vemos otra también, ¿eh? Realmente hermosas. ¿Cómo es jugar sin público? Es muy raro. De igual manera se siente la presión, todo lo que conlleva cuando hay público, pero la verdad que yo tuve también malas experiencias a veces jugando, donde no es mi cancha, por ejemplo, en Villadora, jugando de visitante en San Lorenzo, tuve malas experiencias con el público. Claro. A veces te abuchean o te dicen cosas o... Entonces genera una presión negativa. Sí, genera una presión negativa. Pero después de eso no puedo, la verdad que extraño mucho la gente alentando, gritando. El aplauso, el grito, el aliento, como vos decís. Ahora solo contamos de nosotras, básicamente, solo nuestro apoyo. Y es algo que se escucha. Si no se lo tiene, se escucha. Hace falta. Totalmente. Pero bueno. De Valle María pasaste a Crespo. Nos decías de Crespo, ¿te fuiste a Paraná? Me fui a Paraná un año, donde jugué mi primera liga. Más que nada era hacer el proceso para entender lo que era, si me gustaba. ¿Con Echagüe? Con Echagüe, exactamente. Ahí tuve otro gran profesor, Marcos Molinari. Y bueno, después de mi paso por Echagüe me fui a estudiar a Santa Fe. ¿Esa era liga provincial? Ahí jugué liga provincial y liga nacional. Y bueno, después pasé a Santa Fe, donde nos llaman a mí, a otra chica, para jugar en Villadora. Y ahí empezamos con Lorena, que bueno, hasta hoy es con la entrenadora que más tiempo estuve, la que más me ha enseñado. Bueno, y en ese club que tanto adoro, que es mi segunda casa. ¿Así se llama el club? Villadora. Muy bien. ¿Y perteneces al mismo todavía? ¿Seguís perteneciendo? Claro, yo soy jugadora de Villadora en préstamo a River. En préstamo a River. ¿Cómo se hace la selección para llegar al equipo nacional? A River, por ejemplo. A River, por ejemplo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo me bajo del contrato, o sea, anulo el contrato para irme a Austria por el tema de... Ah, sí, de eso queríamos hablar también. ...que no podías viajar, o sea, que no podía viajar. Yo y otra chica de Argentina, que íbamos al mismo equipo, no podíamos viajar, no podíamos hacer la visa, un montón de problemas, la embajada austríaca no habría. Bueno, ahí nos damos de baja del equipo y nos empiezan a llegar ofertas de otros clubes de acá, Argentina. Y bueno, escuchando y todas, obviamente, Villadora no jugaba a la liga ese año. Y bueno, me llegué a una oferta de River, más que nada, ¿no? No con el tema, sino económico, sino que uno, dependiendo de lo que apunta, ¿no? Este remate me encantó. Ah, no, mortal. Una betis se llama esa pelota. Ah, qué bueno. Bueno, y el tema es que escucho y el objetivo que planteaban las metas que querían llegar a este año, porque el año anterior, bueno, todo se nos cortó por la pandemia, pero el anterior habían quedado bastante mal. Entonces, bueno, querían repuntar lo que era eso y creo que cubrimos todas nuestras expectativas este año y objetivos. Estaban muy contentos River con nosotros, nos lo hicieron saber muy, la verdad que muy agradecidos. Qué bueno, ya vamos a hablar de eso, pero antes, bueno, quedó pendiente eso que te quería preguntar. Sí, ¿cómo fuiste seleccionada para irte del país a llegar a Austria, un equipo tan importante en el exterior? Bueno, yo venía teniendo el año pasado, antes de la pandemia, una liga muy, muy buena en Villadora. Mis números venían siendo excelentes, mejor que en esta liga todavía. Pero bueno, se corta por el tema de la pandemia. Y bueno, todos nos vinimos a nuestras casas, todas las jugadoras de todo el país, nos vinimos a nuestras casas con la idea de que iban a ser dos semanas de cuarentena, como todo el mundo, íbamos a volver a entrenar con normalidad. Nosotras seguíamos entrenando en nuestras casas, entrenamientos por Zoom, por Google Meet, por todas las plataformas que existían, entrenábamos ahí. Y pasaron dos semanas, una semana más, una semana más. Y bueno, la FEBA saca el comunicado de que la liga se iba a cortar por este año y se iba a poder retomar a fin de año. Después, cerca de agosto, sí, mediados de agosto, sale el anuncio de que la liga se iba a cortar donde quedó. No se iba a seguir, no se iba a seguir jugando, y ahí fue como un bajón tremendo para todo. Había que rescindir el contrato, ¿no? Había, no con Villadora, sino como yo estaba ahí, sino como veníamos tan bien, éramos uno de los equipos apuntados para llegar a la semifinal, o sea, no habíamos perdido ningún partido, ningún set, no, teníamos un equipo muy compacto, muy unido, y bueno, pasó todo esto, y bueno, nos fuimos abriendo, nos dicen, bueno, chicas, este año Villadora no va a poder jugar la liga, no cuenta con el dinero necesario, jugar una liga sale muy, muy caro. Y bueno, ahí nos vamos abriendo, nos empiezan a llegar ofertas a todas de distintos lugares, y bueno, me habían visto en Austria para jugar, o sea, me habían visto un entrenador de Austria, se contacta con una empresa de representantes de jugadores, hablan conmigo, y ahí me piden el número para que yo escuche directamente lo que era el proyecto por parte del entrenador, ellos ya habíamos hablado de número aparte, y ahí tengo la oportunidad de hablar con Facundo Morando, que era el entrenador, y me encantó el proyecto, la verdad que empecé a entrenar con ellas por Zoom, ya estábamos todos preparados para irnos. Solo faltaba viajar. Solo faltaba viajar y viajar. ¿La familia qué dijo cuando fuiste convocada para irte? Estaban más contentos que yo, básicamente. Ah, qué bueno, eso es importante. Eso es importante porque, bueno, te apoya a seguir, porque si no, costaría un poquito más. Sí, es cierto. Cuando la pregunta, uy, te vas, qué vamos a hacer, te vamos a extrañar, o sea, no, que se alegren y que puedas seguir con tu carrera. Pero bueno, por algo suceden a veces las cosas, y bueno, de todos modos, no es poco lo que estás haciendo. ¿Cuántos equipos componen la Liga Nacional? Y este año fueron 16 equipos. ¿Y 16? Sí. ¿Y ustedes en qué lugar están? Ahora, este año quedamos terceros. Quedó Boca cuarto, River tercero, segundo gimnasia de la Plata, gimnasia de Esgrima, y primero quedó San Lorenzo. Primero San Lorenzo. Exactamente. ¿Y fueron muchos partidos? River jugó todos los partidos. Vieron lo que pasó que hubo muchos casos de COVID, había equipos que no podían jugar, la verdad que hubo mucho desorden por la FEBA, la FEBA, la organización de volei. No había un protocolo exacto de seguimiento, no había nada escrito, entonces era como que había que resolver las cosas de ciertas maneras. A medida que se iban dando. A medida que se iban dando. Y como que esas respuestas o esas soluciones que se dieron no fueron las más correctas o efectivas en ese momento. Y se fue dando así la Liga. Muchos equipos estaban descontentos con esto, en parte nosotros también, por el hecho de que, bueno, nosotros fuimos el equipo que siguió casi todos los protocolos, nunca tuvo COVID. COVID, si podemos decir, fuimos uno de los equipos que respetó al pie de la letra la burbuja, entre comillas, la burbuja que se hizo, porque en femenino no fue una burbuja, como en masculino, por ejemplo, en A1. Y ahí está la diferencia de lo que es la profesionalización. Qué grande River, ¿eh? Qué grande, muy lindo, la verdad. Por ahí a veces veía gente en las redes sociales que, bueno, publicaba fotos tuyas también, hacía capturas al tele, o estaban viendo los partidos realmente, vuelvo a reiterar, para nosotros muy emocionantes. ¿Tiene una buena remuneración económica fija o es solamente hasta que acaba el campeonato? Bueno, eso es dependiendo de los clubes. La mayoría de los clubes de Buenos Aires tienen y pueden pagarle a una jugadora durante el año una beca deportiva. Si se lograra la profesionalización del boli femenino, esa beca pasaría a ser un sueldo fijo. Claro. Pero es beca fija. Bien. Lo que cambia a todo esto es que, bueno, durante la liga también recibís una beca más un aporte, que la liga se paga más que durante el año. Es así, es una liga que consta de entrenamientos más fuertes, con más cantidad, o sea, mucho tiempo dedicándole a lo mismo. Y bueno, es una remuneración más alta que durante el año. Es entendible igual. Pero sí, la verdad que a diferencia de lo que es clubes del interior, cuando a vos te llaman para jugar, es más alta la remuneración. O sea, no sé si en todos los casos, pero en la mayoría de los casos es así. Y la oferta que tuviste del exterior, ¿cómo era? Es alta también. Lo que pasa es que cualquier número que te puedan llegar a ofrecer allá siendo bajo, acá es muy alto. Nada que ver. No le podés cambiar. La oferta de mil, dos mil dólares allá, o euros, dependiendo del país que vayas, acá no van a poder igualarla nunca, nunca, en manos en este momento. Por eso es tan exorbitante el cambio. Y bueno, pero ya va a llegar ese día, Sofía, seguramente. ¿Pensaste llegar tan rápido a donde llegaste? No. ¿Pensaste ir haciendo estos pasos y que tengas hoy esta relevancia que tuviste llegando a River así tan rápido al Nacional? No, no, la verdad que no. Bueno, fue para mí que me hayan llamado, que de afuera que hayan llamado a River, bueno, de otros clubes. Y eso fue una... la verdad que no me lo esperaba en un principio, más que nada, el llamado de afuera. Porque, bueno, siento que no hace mucho que practico el deporte, siento que me falta un montón. Pero soy una persona que está dispuesta todo el tiempo a aprender. Entonces, es como... lo vi como también como una oportunidad. Claro. Así que... ¿Qué te dicen tus compañeras de equipo? ¿Tenés mucha presión? No. Al ser central. Depende, depende, ¿no? Pero la verdad que todo el tiempo me sentí apoyada en todos los clubes que he estado, la verdad. No he tenido malas experiencias. Claro. Eso es bueno. No, sí, la verdad que por mi parte no he tenido jamás una mala experiencia. En el sentido de que me hayan tratado mal o algo de eso, jamás. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Te acordás o no? Sí, me estaba corrigiendo algo de la salida de ataque del equipo rival. En este caso era contra Boca ese partido. Y que marque más la salida. Y fue una... bueno, después de que él me habló de eso, voy correctamente a bloqueo y bloqueo. Claro. Me estaba diciendo por dónde iban a salir. Exacto. Cosas que por ahí dentro de la cancha vos no la ves y la ve el técnico desde afuera. Sí, a veces cuando estás... más que nada este partido que fue uno de los que para mí era... Ver un superclásico es ya de por sí bueno, pero vivirlo fue algo muy, muy lindo. ¿Y ahí? Y ese era nuestro personal, nuestro entrenador de toda la parte física, nuestro PF. Bueno, él me estaba marcando que estaba bien, que más confianza, que estaba perfecto. Qué bueno, ¿eh? No, lo que son esas fotografías hermosas también. Qué lindas que están. ¿Qué sentís cuando estás ahí? Se te pasan cosas por la cabeza, no hay tiempo. No hay tiempo de pensar en nada. O sea, te genera emoción, como vos decís, la falta de público a veces también, genera un cierto vacío, una falta. ¿Te acordás de tu familia? ¿Te gustaría tenerlos cerca? La verdad, como que cuando estoy antes de arrancar un partido es como que se extraña el poder tener la familia en tribuna, el poder tener agentes, amigos, que bueno, que por todo esto del protocolo de COVID y todo eso no han podido viajar. Tengo amigos que hicieron lo imposible para poder ir a vernos hasta Buenos Aires. Es una locura. Pero bueno, sí, obviamente. ¿Se siente? Se siente, se siente mucho. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Qué haces? ¿Estudiás? Mi vida diaria, un día cotidiano de este verano podría ser, bueno, me levanto a las 7, 8 de la mañana, estudio, dependiendo hasta qué hora, porque bueno, tenemos el tema del entrenamiento a la mañana. Después volvemos al mediodía, nos cocinamos, a la tarde aprovecho y estudio. Arranqué también a estudiar inglés para prepararme y también me ocupa una buena parte del día. Después también duermo un rato si estoy muy cansada o bueno, lo que sea, comemos o merendamos una colación y bueno, partimos para el gimnasio y después entrenamiento. Y volvemos 10 y media, 11, dependiendo del día también los horarios van cambiando. Pero es un día bastante completo. ¿Y dónde paran? ¿Dónde están? River, tenemos la suerte de que alquila departamentos para las jugadoras, por ejemplo, este año justo alquiló un departamento nuevo para nosotras y es re bien, vivimos súper bien, muy cómodas, así que contenta por ser. Eso es importantísimo. Sí, sí, es importantísimo. ¿Qué carrera vas a hacer, Sofía? Estoy estudiando en Martillero Público Corredor Inmobiliario. Ah, qué bueno. Gracias. ¿En la UNL? No, a distancia, en el siglo XXI. En el siglo XXI. Por el tema de que no me permitiría sino estudiar y trabajar. Claro. O sea, más que nada mi trabajo es entrenar y no me darían jamás los horarios. Claro, totalmente. Entonces, bueno. Qué lindo, la verdad, es algo único, para nosotros es grandioso tenerte acá esta noche, la verdad, bueno, medio como que quería esperar a que llegues, porque viste que el Zoom por ahí, la tecnología es tan buena, nos sirve un montón, pero hay días que nos traiciona también, no nos deja charlar tranquilos, o se nos corta o no te escuchamos bien y, bueno, queríamos charlar más distendidos. La mami seguro está viendo la tele. Sí, están todos prendidos a la tele. Qué grande la mami, ¿eh? Bueno, me enteraba mucho por la tía también, en Aranguren. Ah, sí. Todos los tíos publicando cosas. Todos los tíos, sí. La verdad que nunca faltó un mensaje de... De aliento. De aliento. De parte de ellos, la verdad que mi familia se ha comunicado por todo medio posible y me hizo saber que estaban orgullosos. Totalmente, cómo no estarlo. Bueno, ¿cómo sigue ahora? Bueno, y ahora tengo que... Estoy... Me llegaron ofertas, estoy analizando cuál aceptar, que dependiendo, más que nada, lo que yo quiero hacer en tema de crecimiento a futuro y organización. Pero estoy viendo de quedarme también en el club, un año, probar lo que es jugar la metro. Jugar metro seguiría a jugar en Buenos Aires, la liga metropolitana, que sería jugar con todos estos equipos que quedaron en semifinal y eso durante el año. Que sería lindo, un juego bastante completo, que por ahí quedándome o yendo o ir a un club en Santa Fe o en Rosario no sería lo mismo, tal vez por la competencia. Exacto. Vos decís, vas a analizar el tema de las ofertas o lo que te conviene más para futuro, para crecer personalmente o deportivamente también. ¿Tenés a alguien que te asesore también en esto, algún entrenador en especial, algún amigo, una persona idónea para todo eso? ¿O las decisiones las tomás solas? No, no. Entra en parte muchas personas en base a mis decisiones. Más que nada, consejos. Tengo mis entrenadores anteriores, Lorena, que está muy pendiente siempre de mí y la verdad que es una ayuda bárbara. Ella conoce mucho, sabe todo el tema este y es como increíble poder tener su aporte, su palabra todo el tiempo que la necesite. También tengo, bueno, más que nada a mis padres y también distintas personas que en el tema del ámbito de representación y jugadoras que te dan su opinión y su aporte antes de que decidas algo. Perfecto. O que, por ejemplo, te ayudan a revisar los contratos. Pero sí, la verdad, tengo una persona en Buenos Aires, se llama Sergio, es un manager que me ha ayudado con el tema de Austria, revisó el contrato y todo. Y es una persona muy, muy coherente siempre a la hora de darme un veredicto. Y nada, la verdad que le super agradezco siempre tu ayuda. Totalmente. Sofía, ¿qué le dirías a los chicos que te están viendo, los jóvenes que te ven, que te están escuchando? Porque, bueno, te fuiste joven de tu casa para hacer estas cosas. A veces cuesta el desapego ese. Es una parte laboral de tu vida. Es algo que te gusta. Además, tenés que estudiar, te seguís formando, tenés que hacer una carrera. Todo se complica. Entrenás. ¿Te cuidas con las comidas? Sí, depende. Bueno, ahora antes de volver se descontroló todo, pero seguimos un régimen dependiendo de dónde estás. Tenés que ir a nutricionista, tenés psicólogo, tenés que ir a obligatoriamente, tenés que ir a todo esto. Que después te ayuda un montón y durante el año. Más que nada por los lapsos que hay de entrenamiento, estudios, y no, no podrías básicamente concentrarte en hacer una cosa a la otra. Bien. Y para esos jóvenes que te están viendo y vos haces todo esto y que dicen por ahí, bueno, tienen una materia que hacer, reniegan mucho, les cuesta tanto, dicen no puedo. Para la persona que dice no puedo, ese sacrificio que vos estás haciendo y tus grandes logros que tenés, ¿qué le podés decir en base a tu experiencia? Bueno, yo creo que se puede, que es mucha organización, si bien, pero creo que hay un momento y otro, y un momento para hacer las cosas. No sé si me explico, pero quiero decir que estamos, o por lo menos me pude entender a lo largo de estos años, que existe un momento que se van a poder hacer las cosas y en otro momento en el que no. Y si una carrera, cualquier carrera que estudiemos, la podemos llevar mientras estamos haciendo algo que nos gusta, no tiene precio. Más que nada porque si vos empezás a confiar en vos, tenés un poco de esperanza con el proceso que estás realizando. Se puede lograr. Se puede, se puede y creo que vale la pena intentarlo por lo menos. Claro que sí. Porque es ahora. En el momento que se presenta. Sí. Como decís vos, sacando la pandemia de lado, ¿vida social? Vida social, tengo. Tengo, tengo. Sí, gracias a Dios teníamos tiempo libre, lo ocupamos un montón, aprovechamos cada momento libre que teníamos. Si bien era para estudiar a veces, tomábamos los fiendes que teníamos libres un domingo y nos íbamos a recorrer Buenos Aires, me mostraron un montón de lugares que yo no conocía. Qué lindo. No, por ese lado el grupo fue muy, muy bueno y me llevo un montón de cosas que, bueno, si me quedo durante el año también voy a aprovechar, pero muy, muy lindo el equipo. Claro que sí. Bueno, Sofía, ¿algo más que agregar? ¿Alguien que le tengas algo que agradecer? ¿Algún saludo que tengas que mandar? Bueno, a toda mi familia, a todos Ramírez, que gracias por apoyarme todos los mensajes que me han mandado. La verdad que traté de responderle a todas las personas, no sé si no le respondí a alguien, pero creo que le respondí a todos, que se sintió mucho ese apoyo de la ciudad y que nada, que muchas gracias y que así se profesionaliza en un deporte y que gracias por el apoyo, el aliento. Bien. ¿Puedo ser indiscreta? Sí. ¿Novio? No. Bueno chicos, atención, no hay tiempo por ahora, ¿no? Es que, sí, no, no hay tiempo y primero que creo que para mí tener novio es una responsabilidad. No sé cómo lo toman todos ahora, pero para mí es un título que te trae responsabilidad. Pero no, por el momento novio no. Bien. Sofía, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí esta noche. Te agradecemos muchísimo la predisposición, el tiempo que nos dedicaste. Era necesario tenerte a través de la pantalla del canal para llegar a los hogares de Ramírez de esta manera, quien no te conocía, que te conozca, quien no sabía de tu carrera, que lo sepa y que, bueno, de ahora en más te sigas un poco más también porque, bueno, más allá de los que te seguimos en los partidos y en la tele, que fue fabuloso porque es emocionante para nosotros tener a alguien como Ayrton. Sí, como Ayrton. Ayrton nos dio un año y, bueno, nos sigue dando. Es algo incomparable. Son primos, primos hermanos. Así que, bueno, qué linda la familia de deportistas. ¿La mami sigue haciendo alguna actividad? Ahora está lesionada de la rodilla, pero sí, sí, entrenando básquet, sí. No, no se puede quedar quieta. ¿Y el papi? También, pádel, volei. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Sofía, una vez más. Muchas gracias. No, ustedes, por favor. Y a disposición para cuando nos necesites. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!